Vamos a entregar oficialmente los libros registrados de militancia para solicitar ante el Tribunal Supremo Electoral que nos pueda otorgar la personalidad jurídica. Estamos entregando prácticamente 3.539 libros. Hemos anulado 1.863 partidas por repetición o por alguna razón. Por lo tanto, 210.474.000 militantes que tendríamos que estar habilitando de los que tendrían que evaluar el Tribunal Supremo Electoral. A pesar del trabajo del Tribunal en su fase de depuración, tranquilamente según nuestro punto de vista tendrían que habilitarnos el resultado por los departamentos. Solamente partidas válidas según nuestro trabajo, de los que también va a entrar a la verificación de informática ante el Tribunal Supremo Electoral. Hemos recolectado total 210.474 de firmas válidas. Eso es lo que puedo informar a la población de Bolivia. Gracias.